www.achiras.net.es, el portal de Girón. Firma de convenios, actas, acuerdos, cartas y contratos. Invitamos a la abogada Viviana Bueno Sánchez, directora distrital de Mies, para la firma de este convenio. Convenio de cooperación económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, para la implementación del Servicio de Desarrollo Infantil, con la finalidad de desarrollar el Proyecto de Desarrollo Infantil Integral, para garantizar la calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil, a brindarle la Unidad de Atención Reitos de Luz, con un aporte de Mies de 50.254 dólares con un centavo. Invitamos al doctor José Esteban Torachi, director provincial del Ambiente, para la firma de esta carta compromiso. Entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, los cuales suscriben esta carta con el objeto de mantener limpias y en condiciones adecuadas de las riberas, lechos de ríos, lagunas, quebradas y otros recursos hídricos en la jurisdicción del Cantón Girón. Invitamos al licenciado Iván García, director ejecutivo FUNDER, a la ingeniera Marta Cobos Mora, representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, carta de intención tripartita entre la Fundación Educativa Monseñor Cándido Radafunde, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, para la ejecución de los siguientes programas de capacitación que se ejecutarán en el Cantón Girón. Programa ocupacional en panadería y pastelería. Programa ocupacional en instalaciones eléctricas domiciliarias. Programa ocupacional en soldadura eléctrica y apañilería. Programa de emprendimiento Mi Chance.